Yo contigo me quiero perder No como te fuga dime si conmigo quieres ir Que me muero de ganas por tenerte bien cerca de mi Yo no quiero otra, solo te quiero a ti Disfrutar el momento y hacerte feliz Arriesgate, dale atrévete que me arriesgué Vuelveme, solo síganme que no haya ti ni des Acércate, vámonos de fuga, vuélveme Yo contigo me quiero perder No se sienten las ganas pero todo va en contra de mi Porque todas tus amigas me enamoran a espantar de ti Yo no quiero otra, solo te quiero a ti Disfrutar el momento y hacerte feliz Arriesgate, dale atrévete que me arriesgué Vuelveme, solo síganme que no haya ti ni des Acércate, vámonos de fuga, vuélveme Me enamoras, me envuelves, me enredo en tu piel Me enloqueces, me incitas y quiero volver A tenerte en mis brazos como hice ayer Sigue seduciendo, báilame Y no hay otra en la escuela que quiera tener